Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Buenas tardes. Como pueden ver, estoy un poco congestionado. Hola, Adriana. Hola, Claudia. Hola, Noelia. Hola, Maki. Hola, Andrea. Hola, Sergio. Hola, Belu. ¿Cómo están? Hola, Romy. Sabri. Espero que estén muy bien. Hola, Nati. Bueno, estoy un poco congestionado, como se puede ver. No obstante, vamos a continuar con la clase. Hola, Yanny. Bien. Hola, Noelia. Hola, Noelia. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Hola, Silvia. Lizzy. ¿Cómo están? Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar con el PDF de las partes del cuerpo. Vamos a... Bien. Habíamos dejado el hueso de del hombro la escápula, escápula, creo, las clavículas son las cápulas, no, las cápulas. A ver. Show the blade. Hola, Ángel. Hola, Milena. Bien. Clavículas. Y escápula. Bien. Entonces, hasta donde yo recuerdo, habíamos llegado hasta el hueso de la escápula. Vamos a seguir. Si no es así, háganmelo saber, porque va, a mí me parece. No, yo no lo, yo no anoté, pero creo recordar que fue hasta hasta escápula que llegué en el video ese que ustedes vieron, que yo les mandé el link, ¿sí? Bien. Vamos a continuar entonces. Debajo de donde dice escápula, shoulder blade, barra, escápula, ¿sí? Tenemos chest bone, ¿sí? Chest bone. Separado con una barra de sternum, sternum. Bien. Primero es chest bone. El chest bone es un hueso liso, largo, que está en la parte del frente del pecho y que se conecta a la parte superior de los siete pares de costillas. ¿sí? Entonces, chest bone es una de las formas, la forma, digamos, más coloquial, digamos, en el inglés de todos los días, de llamar a ese hueso que está aquí, que conecta con los siete pares de, con la parte superior de los siete pares de costillas, ¿sí? Y que se llama esternón, el esternón, en español. los siete pares de costillas, ¿sí? Conecta con los siete pares de costillas, o sea que tenemos catorce costillas, salvo algunas personas que se han sacado, dice, cuenta la leyenda, los, el último par de costillas, para tener un poco más de cintura. Hay leyendas, por ejemplo, la que habla de que Talía tiene la cinturita que tiene porque se sacó el último par de costillas. Ella siempre lo ha negado, pero, qué sé yo, para mí no es normal tener, como tiene ella, cincuenta y siete de, cincuenta y siete, cincuenta y siete de cinturas, bueno, no sé qué opinan las mujeres del grupo, pero, para mí hay algo que no, no encaja. Bueno, seguimos. Shoulder blade, perdón, chest bone, entonces, chest bone, esternón. Y al lado tenemos una forma más académica, literaria, de libro, de ambiente médico, de decirle que es la palabra derivada del latín, ¿sí? Que es, es decir, lo leeremos en latín es sternum y en inglés es sternum, 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 ¿sí? Sternum, que es lo mismo, es sternum, sternum también. Bien. Vamos a continuar con el siguiente par que, en realidad, la primera palabra es una parte del cuerpo y la segunda es un adjetivo, ¿sí? Ah, chest bone, sternum, esternón, ambas palabras significan lo mismo, ambas palabras van en parte superior del cuerpo, ¿sí? Están acá, el esternón. Bien. La primera palabra que aparece es ribs, 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 ribs. ribs. Perdón, no son siete pares, siete pares de costillas son los superiores con los que conecta el esternón, el esternón no conecta con todas las costillas, mala mía, mala mía. Este, en realidad, son doce pares. Bien, ribs. Sí que ahora eso es tan común es en las cartas de los menúes. Ay, qué ricos ribs que se sirven acá, bueno, cosas que van sucediendo. Ribs. ¿Qué quiere decir ribs? Son los doce pares de huesos curvos que rodean al pecho. ¿Cuáles son esos doce pares, esos huesos curvados que rodean al pecho? ¿Cómo se les llama? ¿Cómo se les llama? ¿Cómo se les llama? Son los doce pares del socle, son los doce pares de huesos, sopreís caure de huesos. Θة Bien Debe haber un problema de delay Los 12 Pares De huesos curvados Que rodean al pecho Están acá Se forman como una jaula Son las costillas Las costillas Rips Son las costillas Bien Y El La palabra Que está al costado Que dice costal Costal Si Quiere decir relativo O perteneciente A las costillas Si Entonces Quiere decir costal Todo lo perteneciente Relativo a la costilla Es costal Bueno Esperemos un momento Por favor Que voy a buscar un pañuelo No Bien Lo este Bien Quiero Quiero Muy bien Aquí estamos Bueno Entonces Costillas Si la vamos a clasificar Costillas La vamos a clasificar En parte superior del cuerpo Entonces Recordemos que parte superior del cuerpo va Desde el cuello hasta La cintura Muy bien A ver Bien Seguimos En el pdf Luego tenemos Dos pares de expresiones Compuestas La primera Es Rip Joins Si Rip Joins ¿Qué son Las Rip Joins? Bueno Se los traduce como Uniones Costo Vertebrales Uniones Ya que no son articulaciones Uniones Costo Vertebrales ¿Por qué se les dice costo vertebrales? Porque son las uniones que hay entre las costillas y las vértebras ¿Sí? Unión entre costilla y vértebra Son las uniones que conectan Las cabezas Vamos a decir así De las costillas Con los cuerpos De las vértebras Torácicas ¿Sí? O sea de las vértebras que están al nivel del Tórax Esas son las uniones costo vertebrales En inglés serían Rip Joins ¿Sí? Rip Por costilla Y Joins Por unión O articulación Pero en este caso no hay articulación Sino unión Bien Y luego Al lado Tenemos la expresión Costocondral Costocondral Joins También otro tipo de uniones Joins Pero esta vez dice Costocondral O sea Uniones En este caso Las vamos a traducir como Uniones costocondrales Costocondrales ¿Y qué son las uniones costocondrales? ¿En qué se diferencian de las costo vertebrales? En que las uniones costocondrales son Entre Son uniones que hay Entre las costillas ¿Sí? Y el cartílago costal Que está Al frente De la jaula De las costillas ¿Sí? De la caja torácica Entonces Unen Costilla Con el cartílago Que está En el hueso En el esternón ¿Sí? Costocondral Y costo vertebral Une Cabeza de costilla O costilla Con Las vértebras Esa es la diferencia Costo vertebral Costilla Con vértebra Costocondral Costilla Con Cartílago Costal Del hueso Del hueso esternón ¿Sí? Bueno Ambas Tipos de uniones Obviamente Van En La parte De Parte superior Del cuerpo ¿Sí? Bien Hasta ahora Llegamos ahí ¿Alguien tiene alguna pregunta Para hacer? ¿Alguna Algo que quieran preguntar? ¿Alguna palabra Que no llegaron a Que no llegaron a notar A traducir? Los leer ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, espero que estén ahí. Veo 23 personas conectadas, supongo que están. Así que bueno. Perdón. Bien. Vamos a seguir con la siguiente palabra, que es La palabra es transparente, ¿sí? Transparente. Muy similar a la palabra en español. El órgano que está dentro del cuerpo donde la comida empieza a ser digerida, ¿sí? O sea, estómago. Estómago. Stomach, entonces estómago. Obviamente, parte superior del cuerpo. Por la ubicación del estómago. Seguimos. A ver, ¿ha recibido algún mensaje? No, no los estoy pudiendo leer. A ver si les llevo un mensaje. Ahora me llegan los mensajes. A ver, 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 a ver. Ahora me están llegando todos los mensajes juntos. Bueno, voy contestando los mensajes que fueron cayendo todos juntos, les digo, ¿eh? Escápula, bien. Había que poner cada cual, claro, cada parte del cuerpo en la columna que le corresponde, sí. O la flor. Uy. Hola, Emilce. Hola, Rochi. Hola, Flo. Bien, bien. Bien, costillas, costillas, sí, bien. estoy y mañana que se viene lluvia, tormenta, lluvia y todo esto voy a tener que estar claro, porque no hay articulación entre costilla y y vértebra, porque no hay movimiento, ¿sí? No es que la costilla tiene movimiento como la rodilla. En la rodilla sí hay articulación, bueno, ahora sí. Bueno, hay algunas palabras que me dicen que no están en el diccionario ese, bueno, hay algún, hay un diccionario que es un diccionario que tiene términos médicos que quizás es más completo, pero hay un problema con ese diccionario que les digo, porque es un diccionario inglés-inglés, ustedes ingresan la palabra en inglés y les va a saltar la definición, pero va a estar en inglés, así que así que la van a tener que poner en un traductor aparte, sí, ese es el problema, por eso también está bueno hacer la puesta en común cuando quedan esos huecos como estamos haciendo, porque el inglés, el inglés médico es así, hola Carolina, bien, habíamos quedado en estómago, me alegro, habíamos quedado en estómago, bien, luego de estómago, luego de estómago, viene la palabra derivada del latín, epigasmian, epigasmian, después voy a poner en el grupo de whatsapp porque ahora no me viene a la mente la cabeza, no sé si es el webster, pero lo voy a poner en el grupo de whatsapp y también en el en el aula virtual, sí, bien, epigastrium, epigastrium, viene del latín justamente epigastrium y se lo traduce como epigastrio, el epigastrio, ¿qué es el epigastrio? el epigastrio es la región central superior del abdomen, el abdomen está dividido en nueve regiones, sí, es como un gran cuadro dividido en nueve cuadrados, tres columnas, tres líneas, entonces, el epigastrio vendría a ser de la línea del centro la parte superior, sí, como si separáramos los recuadros del centro en dos partes, inferior y superior, sí, eso se llama, eso es lo que vendría a ser el epigastrio, la región central superior del abdomen, y obviamente el epigastrio va en parte superior del cuerpo, también en upper body, bien, estos son los momentos en que uno gasta carilina a troche y moche, sobre todo por la alergia, es lo peor que hay, bien, sigamos, dos palabras que significan lo mismo, dos palabras que significan lo mismo, una es navel, navel, sí, que es el ombligo, sí, es el ombligo, a ver, un momento por favor, un momento por favor, A ver, voy a escribir acá Estamos En Ombligo Bien, Navel Entonces N, A, B, corta, E, L Navel Ombligo Y al lado la palabra derivada del latín en inglés médico Ambilicus Ambilicus Derivada del latín umbilicus Que también es ombligo, ¿sí? Bien También Entonces ambas palabras significan ombligo También van en parte superior del cuerpo Upper body ¿Sí? Bien A ver Bueno Seguimos Seguimos Luego de Ambílicas Tenemos La palabra Dos palabras La palabra loins Y la palabra flank Bien Loin Loin La palabra loin La palabra loin o loins en inglés quiere decir lomo 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 ¿Qué es? ¿Cuál es la definición médica Del lomo? La parte del cuerpo que está por debajo de la cintura Por debajo de la cintura Y por encima de las piernas ¿Sí? Y esa parte Incluye Los órganos sexuales O sea O sea Debajo de la cintura Y por sobre las piernas No, no Lumbar es otra cosa Lomo Entonces La definición Es La parte del cuerpo Que está por debajo de la cintura Y por Encima de las piernas Que incluye Los órganos Sexuales Bien Bueno Imagínense Esa región Debajo de la cintura Y por encima de las piernas ¿Sí? Que incluye Los órganos sexuales Eso es lo que es Loins El lomo Entonces Si está por debajo de la cintura ¿Sí? Y por encima de las piernas Estamos hablando de Lower body Parte inferior Del cuerpo Bien Al lado Está La palabra Al lado está La palabra Flank Que parece Flank Flank En algunas cosas Se la puede traducir Como flanco En este caso Flank Es una palabra Médica Muy poco conocida Muy poco conocida Exacto Mía Inferior Sí Loins 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 Quiere decir Lomo Lombares Está más Más adelante Más adelante Más adelante La palabra Luego de Loins Está la palabra Entonces Flank Flank Es Una palabra Cuyo Nombre En español No es tan conocido Voy a escribirlo Acá Empieza con I latina Hijada 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 ¿Y qué es eso? ¿Qué es Una hijada? Queda aquí No No Estaba escribiendo Me iba a mandarlo Flank Entonces Hijada ¿Qué es Hijada? Según la definición Es El Costado De El Cuerpo De Una Persona O de Un Animal Que Está Entre Las Costillas Sí Y La Cadera Entonces Hijada Flank Sería El Costado Del Cuerpo De Una Persona O De Un Animal Entre Las Costillas Y La Cadera Digamos Digamos Que esa Región Entre Las Costillas Y la Cadera Que se Llama Hijada La Podríamos Catalogar En Parte Superior Del Cuerpo Entonces ¿Sí? Upper Body Ya que va De Las Costillas Entre Sí Flanco También Se Lo Traduce Como Flanco Pero Para Otras Acepciones ¿Sí? ¿Sí? No En En Este Caso Bien Vamos a Seguir Entonces Con Las Expresiones Que siguen A continuación Viene Blada Bladder Area Bladder Area Es Igual ¿Y qué Es Bladder? Bladder Es La Vejiga ¿Sí? Bladder Es La Vejiga Entonces Bladder Area Es Área De La Vejiga O Área Vesical ¿Por qué Vesical? Porque Vesical Es el Adjetivo Que significa Perteneciente Relativo A La Vejiga Y Y Luego Tenemos Un adjetivo Que es Suprapubic Suprapubic Perdón Suprapubic Suprapubic Suprapubico Hola Anabel ¿Qué es Suprapubico? Es un adjetivo Que significa Situado Ocurriendo O Realizado Por encima Por encima Del pubis ¿Sí? Por eso Suprapubico Y el área De la vejiga Está En esa región Entonces Bladder Area Área De la vejiga La vamos A clasificar Sabemos Dónde Está La vejiga ¿Sí? La vamos A clasificar En Lower Body Parte Superior Del cuerpo Porque La vejiga Está De la Cadera Hacia abajo Obviamente Bien Seguimos Tenemos Dos Palabras Similares Una Es la Palabra Wum 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 Se Escribe W-O-M-V Larga Y se Pronuncia Wum Wum El Útero El Útero Wum Entonces Útero Y luego Tenemos La palabra En latín También Que se Usa En inglés Médico En latín Sería Úterus Y en inglés Se pronuncia Uterus Uterus ¿Sí? Úterus Entonces Ambas Palabras Van En Parte Inferior Del cuerpo Que es donde Está el útero ¿Sí? Bien Vamos a Continuación Con Las Con Tres Divisiones De la columna Vertebral Y la forma Que tienen De decirlo En inglés Tenemos Entonces La porción Superior O más Superior Si quieren De la columna Vertebral Que es Cervical 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 Que es como decimos Nosotros La columna Cervical Esa porción La porción Superior La que está Más Más Arriba De la columna Vertebral Que está Entre El cráneo Y las Vértebras Torácicas ¿Sí? Que ya es La segunda División Entonces Columna Cervical Sería Cervical O Cispine Porque dice Si La C Que en inglés Se dice Si Guión Spine Porque Spine En inglés S-P-I-L-A-T-I-N-E Spine En inglés Quiere decir Columna Y la C Con un guión Es como que está Abreviando En vez de decir Cervical Le ponen C guión Spine Para no decir Cervical Spine ¿Sí? Bien Luego tenemos Lo que es Midback Spine Ah Perdón Perdón Midback Midback Spine Con respecto A la columna cervical Antes de pasar A midback Con respecto A la columna Cervical Está Está en parte Superior Del cuerpo ¿Sí? Obviamente Ahora sí Midback Spine Un momento Por favor Tengo Tengo Dos Tris Tris Tengo Gracias. Gracias. Muy bien. Aquí estoy de vuelta. Mis disculpas. Mid, back, spine. Spine, columna. La palabra mid es como una forma de decir mitad. ¿Sí? Es un prefijo. Y back, de larga A, C, K. Es una forma de decir espalda. Es como decir la columna que está a la parte central de la espalda. ¿Sí? Que también se le dice, si vemos la expresión que está al lado, thoracic, thoracic or T-spine. La T es por la inicial de thoracic, como pasaba con cervical. ¿Sí? Thoracic or T-spine. Es como le dicen ellos a la columna dorsal. O sea, la parte central de la columna vertebral. También le dicen columna torácica. ¿Por qué coincide con el tórax? ¿Sí? Adelante. Está a la altura del tórax. O sea, en comparación, ¿no? Bien. Entonces, tanto mid-back spine como thoracic o T-spine. Hablan de la columna dorsal. ¿Sí? La columna dorsal. Que es el segundo segmento de la columna vertebral. Que está localizado entre los segmentos vertebrales cervicales y lumbares. Cervical, parte superior de la columna. Y lo lumbar es la parte más abajo de la columna. Entonces, en el medio están las vértebras dorsales. ¿Sí? ¿A quién no le ha dolido alguna vez la cervical? ¿No? Acá en el cuello. Quizás por una mala postura. O por haber dormido mal. O con mala postura al dormir y uno no se da cuenta. ¿Sí? Puede tener una cervicalgia. Dolor cervical. La dorsalgia no es tan común. Aunque puede aparecer por sobrefuerzos también. En las vértebras dorsales. Entonces, columna dorsal o torácica. De ambas formas también va en parte superior del cuerpo. Upper body. ¿Sí? Bien. Me voy a fijar en algo. Aquí. Bien. Y la última parte. De la columna. Dice. Lower. Back. Spine. O sea. La parte inferior. La columna. Que está en la parte inferior de la espalda. Que es la columna lumbar. ¿Sí? Que es la tercera región de la columna vertebral. Que está localizada. En la parte baja. De la espalda. En la parte inferior. Entre los segmentos vertebrales. Eh... Dorsales. Y sacro. ¿Ok? Con los segmentos. La vertebra sacra. Hay un gran quilombo. Porque para algunos profesionales no forma parte de la columna. Para otros sí. Bueno. Todavía no se terminan de poner de acuerdo en algunos sitios. Pero bueno. Entonces. La forma más académica. Más científica. De llamarla. Es. La que está. Después de la barra. Que es. Lamba. Lamba. O L-spine. Lamba. O L-spine. L-spine. La L-D. Por la L-D. Lamba. ¿Sí? Columna lumbar. Entonces. Columna lumbar. Eh... Entonces vamos a clasificarla. También en upper body. Toda la columna vertebral va en upper body. Parte superior del cuerpo. Bien. Luego. Luego. Tenemos. La palabra. Vertebre. 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 Que viene. Del latín. O sea. La palabra de inglés médico. Directamente. Del latín. Eh... Vertebre. Que se escribe vertebrae. Se pronuncia vertebre. Vertebre. Pero en inglés se pronuncia vertebre. Vertebre. Y hace referencia a las vértebras. ¿Sí? A todas las vértebras en general. Cada una de ellas. Entonces. Todas las vértebras. Vamos a poner. Que están. En la parte superior del cuerpo. ¿Sí? No. Vamos a fijarnos tanto. En esa distinción. De las vértebras sacras. Que. Están en el segmento final. Y. Como que están. Casi unidas a las caderas. Para no inquilombar. ¿No? Si no. Pero hay una entonces. Que está en parte inferior. Depende si uno. A las vértebras. Sacras. Las considera vértebras. O las considera parte de. Eh. De otro hueso. Que vamos a ver. ¿Sí? Eh. Es una discusión. Todavía. Ahí. Entre algunos profesionales. De la medicina. Así que. Vamos a clasificarlas. En. Upper body. A las vértebras. Parte superior del cuerpo. En el cuerpo. Bien. Que sigue ahora. Después de vertebrae. Acá tenemos. El hueso este. Que. Les estaba diciendo recién. La forma más. Vulgar de decirle. La forma más. No académica. De decirle. Tailbone. 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 Es el coxis. O el hueso coxal. ¿Sí? Tailbone. Es ese pequeño huesito. Que está. En la parte. Inferior. De la columna. Ahí donde termina la columna. Que hay un huesito. Chiquito. En mi infancia. Decían. El huesito dulce. No sé. Porque dulce. No creo que sea dulce. Justamente. Por su ubicación. Pero bueno. Cada cual. Hola Jessica. Hola. Otasu. 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 No sé cómo. No. Tu nombre. Pero bueno. Te salió igual. Hola Jessica. ¿Cómo estás? Ex alumna. De aquí. Ha venido a ver sufrir. A la gente. Hola Andrea. ¿Cómo estás? Bueno. Tailbone. Entonces. Tailbone. Se lo puede traducir como hueso coxal o coxis. Que para algunos. El hueso coxal o coxis. Son. Las tres vértebras. O las dos vértebras sacras. Que son las dos o tres últimas vértebras. En realidad. Y ese es el gran quilombo. Todavía no han terminado de agarrarse a piñas. Algunos profesionales de la medicina. Para ver si las tres últimas. Son. A ver. Si el hueso coxal es un hueso. O en realidad es la unión de las tres últimas vértebras. ¿Cómo estás? Hola Walter. Hola Walter. ¿Cómo estás? Vamos a poner el hueso coxal. En. Parte inferior del cuerpo. Porque está. Entre medio de los dos huesos. De las caderas. De las caderas. Entonces vamos a poner el lower body. En. Parte inferior del cuerpo. ¿Sí? Para no andar. Elaborando teorías. A ver de. Si en realidad. En la unión de las tres últimas vértebras. O si es un hueso hecho y derecho. O sea. No importa. En este caso. No viene al caso. Bien. Aparte. Cada profesional tendrá su opinión. ¿Sí? Bien. Y al lado está. La misma palabra. El mismo hueso. El coxis. Pero. En su forma académica. Se pronuncia. Tailbone. 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 Porque la T al principio en inglés. Se pronuncia. Generalmente un poquito más fuerte. Tailbone. Capaz que ustedes. Me escuchan. Y dicen. Esta. Parece una CH. No es una. Es una T fuerte. Era. Tailbone. Tailbone. Sí. Mirena. El límite. Claro. El límite. Lo habíamos puesto. En la segunda clase. Vos todavía no habías. Ingresado. Hay tres divisiones. En este PDF. Son tres divisiones. Hechas como. Para el ejercicio. En realidad. Una. Es. Head. Que es. Cabeza. Es una de las tres columnas. Que vas a. Que vas a. Ver en el ejercicio. En el PDF. Head. Vendría a ser. Desde la coronilla. Hasta el mentón. Inclusive. Head. Cabeza. Luego tenemos. Upper body. Que vendría a ser. La segunda columna. Parte superior del cuerpo. Que va. Desde el cuello. Hasta la cintura. Inclusive. Del cuello. Hasta la cintura. Inclusive. Upper body. Y luego tenemos. La tercera y última columna. Que es. Lower body. Parte inferior. Del cuerpo. Que va. Desde las caderas. Hasta la punta de los pies. Vamos a decir. ¿No? Desde las caderas. Porque son dos huesos. Las caderas. Hasta. La punta de los pies. Sería. Lower body. Por eso. Las aclaraciones. Que hago. Así. Medio. Bien. Sí. De la cadera para abajo. Vamos a decir. A partir de la cadera para abajo. Es. Lower body. Bien. La forma más académica. Entonces. De decir. Coccis. Es. En inglés. Se pronuncia. Es como está escrita ahí. Se escribe. C-O-C-C-Y-X. C-O-C-C-Y-X. Que es la forma griega. ¿Sí? Está derivada del griego. Esa palabra. Y se pronuncia. C-O-C-C-Y-X. C-O-C-Y-X. No como le decimos nosotros. C-O-C-C-Y-X. Se pronuncia. C-O-C-C-Y-X. C-O-C-Y-X. 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 Es un poco rara esa pronunciación. Pero bueno. Ese era lo que te referías, Claudia. O la pronunciación decíamos de tailbone. De la primera. De la que está más a la izquierda de las dos palabras. La que está más a la izquierda de las dos palabras. Que es la más normal de decir. Es tailbone. Perdón, pero mi nariz hoy no es la mejor pasada. Para la pronunciación inglesa. Pero es tailbone. Y la otra. Es coccyx. Coccyx. ¿Sí? Coccyx. Entonces. ¿Dónde está el hueso? Esa última. Coccyx. Bien. ¿Dónde está el coccyx? El coccyx. El coccyx. Yo la pronuncio como en inglés. Estoy. Bueno. ¿Dónde está el hueso coxal? ¿Es un hueso? El hueso coxal está entre medio de las dos caderas. ¿Sí? Es como un triangulito apuntando hacia abajo. Entonces. Está a la altura de las caderas. Donde empieza. Así. Lo ponemos. Es un hueso. Lo ponemos en. Lower body. Parte inferior del cuerpo. Y aunque fueran. La unión de las tres últimas. De las tres últimas vértebras. Que es. Sacras. Estaría metido. De la cadera para abajo. O sea. No importa. Lower body. ¿Sí? Parte inferior del cuerpo. La discusión no es ubicación. Si es un hueso o es la unión de tres vértebras. Ese es el tema por el cual se siguen boxeando algunos científicos. ¿Sí? Es como que está. No tengo acá el dibujo. Pero ustedes vayan a Wikipedia. Pongan coxics. Y van a ver. Que es un hueso de forma triangular. ¿No? Está el triángulo acá. De un lado un hueso de la cadera. Del otro otro hueso de la cadera. Está entre los huesos de la cadera. Y conecta las últimas vértebras. Así. Se conecta con las últimas vértebras. En realidad. Si pensamos que el coxis. Son las tres últimas vértebras. Sacras. Entonces. Sí. Une las caderas con la columna. Es una discusión antiquísima. O sea. Es. Como el huevo y la gallina. ¿No? O sea. Sí. Pero es un hueso. No. Sí. Pero es un hueso formado por tres vértebras. ¿No? No son tres vértebras juntas. Es un solo hueso. Bueno. Y ahí se calzan los guantes. Y empiezan. ¿No? Bueno. Muy bien. Seguimos. A ver. Bien. Luego de coxis. Un par de palabras. La primera palabra. Show the. Show the. Show the. Show the. Show the. Esto. Show the. Cada una de las dos partes del cuerpo. A cada lado del cuello. A cada lado del cuello. ¿Sí? Donde se conecta. O está conectado. Cada brazo. ¿Sí? O sea. Hombro. ¿Sí? Show the. Show the. Hombro. Por eso el shampoo. Que uso yo. Vale la pena decir. A nadie le importa. Quizás. Vamos a poner el cartelito ahí. A nadie le importa. Pero. Por eso el shampoo. Se llama. And shoulders. Head. And shoulders. Cabeza. Y hombros. ¿Por qué el shampoo. Se les habrá ocurrido. Ponerle. Head. And shoulders. Head and shoulders. Porque. Toda la línea. Toda la línea. Head and shoulders. Es. Tiene como base. Exacto. Flor. Hombro. Tiene como base que. Que son shampoos. Que tienen de todo tipo de fragancia. De coco. De esto. El otro. Carbón activado. Y la merezunda. Y todo lo demás. Pero todos tienen como base que son. Anticaspa. Entonces. Head. And shoulders. ¿Por qué? Porque la caspa. Cuando uno se la. Se la. Sacude. Se rasca. ¿Dónde va a caer? Generalmente acá. Entonces. Head. And shoulders. Es un muy buen shampoo. Es un muy buen shampoo. Pero suele resecar un poquitito. El cuero cabelludo. Un poco jodido. No jodido. Pero. Bueno. Es el único que a mí me funciona. Perdón. Que ande diciendo esta cosa. Que a ustedes. Quizá que les. Podría llegar a interesar. Pero bueno. Así que bueno. A ver. Shoulder. Muy bien. Como dijo Flor. Hombro. Parte superior del cuerpo. Entonces. Upper body. ¿Sí? Obviamente. Y al lado. Tenemos la palabra. Deltoid. 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 Un músculo. Un músculo es. Deltoid. El deltoides. El músculo deltoides. No es que son dos. Así se llama el músculo. Deltoides. Deltoides. ¿Y por qué está al lado de la palabra shoulder? Gracias por los corazoncitos. ¿Por qué está al lado de la palabra shoulder? El deltoides. Si uno es un. La articulación del hombro. Y la otra es. Un músculo. Porque el deltoides. A ver. Es un músculo grande. Triangular. Esa es su forma. Que cubre la articulación del hombro. Ahora sí. Con razón. Pusieron. Deltoid. Al lado de shoulder. Porque shoulder es el hombro. Y deltoid es el músculo que cubre esa articulación. Por eso están conectadas las dos palabras. Digamos. ¿Sí? Entonces. Tanto shoulder. Hombro. Como deltoides. Van en parte superior del cuerpo. ¿Sí? Este musculito que está acá. Que cubre toda la articulación del hombro. ¿Sí? Van en upper body. Upper body. Parte superior del cuerpo. Bien. Sigamos. Bien. También otro par de palabras. La primera. La que está a la izquierda. Armpit. 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 Quiere decir axila. Armpit. ¿Sí? Es ese hueco que hay debajo de la unión del brazo y el hombro. Axila. ¿Sí? En inglés entonces armpit. Axila entonces la clasificamos en parte superior del cuerpo. Upper body. Y en su forma académica. Forma de. ¿Qué vas a encontrar en los libracos? De medicina. Exiles. De medicina quizás. Viene. Del latín. El latín. Del latín. Axila. Y en inglés médico se usa la misma palabra pero se pronuncia axila. Maxila. Axila. ¿Sí? ¿Sí? Significa lo mismo. Axila. Así que las dos palabras significan lo mismo. Pero una, la que está a la izquierda, es la forma más de entrecasa, más común, normal. Y la otra es la forma más académica. Por favor. Entonces, ambas, tanto armpit como axila, van en parte superior del cuerpo. Bien. Seguimos. Ya falta poquito para terminar la clase. Bien. Vamos a hablar de hueso. Un hueso. Dice. La expresión que está a la izquierda. Upper. Upper. Arm. Bone. Upper. Recordemos. Superior o parte superior. Arm. Brazo. Esa palabra, A-R-M. Arm. Brazo. Y bone. Hueso. Hueso de la parte superior del brazo. Este. Hueso. Este hueso que está acá. Este hueso que está acá. Este hueso que está acá. ¿Sí? Que va del hombro hasta el codo. Y tenemos el nombre científico. Y tenemos el nombre científico en la palabra que está a la derecha. Humerus. 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 Que viene del latín humerus. O sea, nosotros decimos humero. Humerus. Es este brazo. ¿Sí? Que está entre el hombro y el codo. El húmero En inglés sería humerus Exacto, Flor, el húmero También va en parte superior del cuerpo, upper body ¿Sí? Seguimos Otro par de palabras La palabra de la izquierda Elbow, elbow, elbow Significa Codo Codo, elbow Elbow La articulación Entre el antebrazo Y la parte sub-i El brazo Que soporta La curva exterior del brazo Cuando se dobla El codo Esta articulación Conecta brazo y antebrazo Porque si no Nos vamos a enquilombar Con las definiciones académicas ¿Sí? Elbow El que cuando De acuerdo a cómo Nos golpeamos acá Nos da electricidad Parece que Nos agarra corriente ¿No? Porque quizás tocamos algún Algún tendón de los que están ahí Bien ¿A quién no le ha dado corriente Cuando se dio un golpecito en el codo? ¿No? Bueno Codo Entonces Parte superior del cuerpo ¿Sí? Parte superior del cuerpo Y al lado de Elbow A la derecha Tenemos una palabra un tanto rara En inglés se pronuncia OLECRANON 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 En latín OLECRANON Y en español se pronuncia Igual que en latín OLECRANON Pero con acento en la E En inglés no se pone el acento Porque va derivado directamente del latín En español se pone el acento en la E OLECRANON ¿Y qué es el OLECRANON? Dirán ustedes Es Justamente esto del codo Lo que más se nota Algunos le dicen la cabeza del codo ¿Sí? Es como una protuberancia Ósea ¿No? Eso es el OLECRANON OLECRANON Con acento en la E O sea que también va en Parte superior del cuerpo El OLECRANON Bien A ver Que sigue Bien Vamos a hacer un par más Y luego continuamos la clase que viene El par que sigue La palabra de la izquierda FINGERS 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 DEDOS FINGERS DEDOS Pueden estar Generalmente se les refiere en inglés con los fingers A los de la mano Pero pueden ser los del pie Podemos clasificarlos entonces En parte superior Y también en parte inferior En upper body Y en lower body A los fingers ¿Sí? Y la palabra que está a la derecha FLANGES 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 Ahí está Derivada del latín FALANGES Y en español Bueno justamente significa eso FLANGES ¿Qué son las FLANGES? Entre muchos significados que tiene FLANGES En medicina son Los huesos digitales De la mano O del pie ¿Sí? Los huesos Digitales Los huesos Los huesillos Que tenemos aquí ¿Sí? Esas son las FLANGES Por eso están Las palabras Una al lado de la otra Porque una significa Dedos FINGERS Y la otra FLANGES Están relacionadas Tanto dedos Como FLANGES Van entonces En Upper body Y también En Lower body ¿Sí? Esas las podemos clasificar En parte superior del cuerpo Y parte inferior del cuerpo Tanto a dedos Como FLANGES Porque obviamente Me parece que ha sido un poco Anormal Por mi Mi estado de alergia Y de Congestión Bueno me voy a hacer un tecito Y vamos a ponerle un poco De El sobrecito Con el polvito No piensen mal El polvo es El tecito Big bitapirena Con un poquito de miel También Y de limón ¿Sí? Este Porque Si no No sé cómo me voy a Amanecer mañana Bueno Estamos ya con el horario De la materia Este Disculpen Mi condición Averiada Este Gracias por Los buenos deseos Gracias por los buenos deseos Cuídense Mañana Lleven para agua Si van a salir A donde sea A trabajar A donde sea Lleven para agua A todo Este Que sigan bien Gracias Y bueno Luego les voy a mandar El El link A instagram Este Parezco alguien Que lo dejó la novia ¿No? Bueno Este Gracias Gracias Por los buenos deseos Eh Les voy a dejar el link Al instagram Como siempre Y Cuando Suba El video A youtube Youtube Perdón Youtube Como le dicen ellos Eh Les voy a dejar el link También ¿Sí? Para que lo puedan ver Así que bueno Eh Les dejo un abrazo Grande A todos Gracias Eh Por los corazoncitos Nos vemos Gracias por los buenos deseos Hasta el próximo Lunes 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 Gracias.